...dedicada a la producción de cerveza, está la agapa Corzón. Y con más, una compañía, así de aquí, aportar, en el momento de la náquita, Corzón está requeriendo tanto sostén para la mazinaria industrial, comercial, por fortificar nuestra economía. Y por, en el caso, aquí, cerveza Corzón lo va a ir. Ok, a mí te dicen, cerveza Corzón es una compañía, pues, no, por favor, aquí, no está, no está, al menos no está naciendo, por llave, no está, quizá, con un gran orgullo, me está, quizá, con... A ver, no tiene marcha atrás. A ver, ya, no tiene marcha atrás. El motor está, y no se va a ir. Es decir, que ven, con, no se va a ir, brinda, no, 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 no está, otro, no está, cerveza Corzón, y no, no está, no está. ¿Qué es lo que crees que no está, no está o bien, youtube, ¿no está o bien, youtube? Nosotros no crees que no hay一点 de financiación pública, no hay posiciones de financiación pública o de sensatorio que nos manda, por ejemplo, ahora voy a dar, a genius, a beat, compras apoyos, tu de parte social esta queda abajo, por ejemplo, ahora voy a dar este ejemplo de una gran marca de internet y voy a agarrar seguridad social para Otro país del regio ¿Puedo certificar el producto de los grupos del país que está produciendo? ¿Puera de ese índice? No, porque en el caso de otro producto ¿Cuánto producto van a necesitar? ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo certificar el parte social de otro país? ¿Pero no? ¿Puedo imaginarlo? No Lo más importante es parte de Aqualectra Es trajar un cerveza con 90% de agua También el cerveza que yo he costado es da 100% También el cerveza Nos da un poco lúmena nuestra aspiración Acogida que nos trajo por Baitín En que parte de cerveza De cervecería Nos da un poco el nuevo trabajo Y también ahora aquí Nuestra boga para la compañía En el nuevo Drenza En el mercado de Corso Para lograr ampliar nuestro mercado laboral Sin bastante Ahora aquí Está desempleado También da nuestra Baitín Una oportunidad Antes La parte local Nuestra quiere Si es cifra De acuerdo 250 empleados Unos Aperten Nada Ahora capaz Pero Ahora aquí Arrenace Un más Un cervecería Local También la Nuestra quiere Que nos colombra Dí Un Basta Empleado Directo Nuestra cuenta Tours Y logística Nuestra Nuestra 40 ¿Tú mencionas Más o menos Cuánto Vaya O La persona Y ¿Planta Nueva O ¿Tú? No, no A veces Si no estaba ahí sin más o menos 36 o 40 personas, para comenzar. ¿Cuántos votos, más o menos, cuánto piensa, cuánto piensa y todo eso? No tengo más o menos una producción de mínimo, como voy a decir que no estaba ahí comenzar con 14.000 cajas para una, que me necesita el mínimo, pero sucesivamente de acuerdo a las 14.000 cajas. Sí, 14.000 cajas. 10.24, correcto. ¿Ago obvio? No, 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 esta es tiki, para lo cual Corsova está muy importante en el momento. Esta es tiki, pero a lo menos nosotros en el saco algo pequeño, también lo va a aumentar de acuerdo a la acogida y el apoyo que nosotros va a ir sin, de Tours YukoSol. La verdad es que es un buen YukoSol. Sí. 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 ¿Cómo está el país? ¿El país está más o menos sensacional? Sí, nuestros países llegan a un buen país para todos ellos llegan aquí y me encuentran un país con una excepción de la oportunidad de la comunidad de Cosovo y que salen a todos los ciudadanos y de todos los ciudadanos y por los ciudadanos que se han cumplido el gobierno de las doibilidades y de las doigas y de las doigas y de los ciudadanos y de todos los ciudadanos donde se han cumplido todo el país